Como cada 22 de mayo, con mucha nostalgia, los ancuditanos recuerdan un nuevo aniversario del terremoto del año 1960, el megasismo más grande registrado en el mundo, el cual destruyó una fracción importante de la ciudad de Ancud y afectó a gran parte del sur de nuestro país. Luego de un poco más de medio siglo desde esa fatídica fecha, el Rotary Club de Ancud, con el apoyo del municipio local, llevó adelante el proyecto que levanta un memorial en homenaje a las víctimas de la catástrofe, ubicado en plena calle Costanera o calle Serrano, como se conocía antes de los sucesos registrados en mayo de 1960. Actualmente la arteria lleva el nombre de Avenida Costanera Salvador Allende y la escultura fue inaugurada este jueves, a la misma hora en que se desató la hecatombe en aquella oportunidad. Este hito va a constituirse en un hito histórico, en un memorial dentro de un espacio público que va a permitir a la gente reflexionar sobre lo que ocurrió, recordar sus deudos, recordar la vida que llevaban ante el terremoto aquí en este barrio, que era el barrio La Arena. Y nosotros, como Rotario, estamos satisfechos de aportar con un grano de arena a la ciudad. Era indispensable tener un lugar donde se recuerde esta tragedia, este cataclismo que vivió nuestra comuna, nuestra isla. Hace 54 años, pasadas las 15 horas de aquel día domingo, la tierra comenzó a temblar de forma estruendosa y sin precedente alguno registrado, derribando casas, destruyendo calles y llevando vidas humanas, desde calle Cochran hasta Lechagua. Era uno de los barrios más populares de trabajadores de Ancú, el barrio La Arena, fue arrasado por la onda de tsunami en 60. Entonces da mucha pena, aunque no lo vivimos, las personas que lo vivieron, que te lo contaron, parientes, amigos, abuelos, padres. La obra se sitúa en la intersección de calle Costanera con calle Razuris y estuvo a cargo de un viejo conocido de los ancuditanos, Ramón Octavio Pérez Gallardo. Don Ramón, o don Moncho para los amigos, es un artesano que trabaja la piedra Cancagua, dando vida a innumerables creaciones. Para mí es una emoción muy grande y doy gracias al cielo, es cierto que me tenga la oportunidad y yo te he tenido la oportunidad de haber participado en este memorial. El barrio La Arena quedó completamente sumergido entre las aguas del Pacífico, donde actualmente en dicho lugar se levanta la población Fátima. Los sobrevivientes se desplazaron hacia lo que se conoce hoy en día como la población Inés de Bazán. Un episodio olvidado de la historia del cataclismo, porque erróneamente todas las miradas se centraron y aún se reportea como el gran desastre de la ciudad de Valdivia.